¡Ey! ¿Qué estás haciendo en nuestro territorio? ¿Qué territorio? Este territorio no es de nadie. Esa bandera que está ahí dice lo contrario. Sí, pero esa bandera está a cinco kilómetros de aquí, y aparte no hay nadie que domine en esta área. No importa que no sea nuestro territorio, aún así lárgate. Oh, cálmate viejo. ¿Qué está pasando aquí? Oh, qué bueno que viniste, este estúpido dice que esta es su zona. Esta no es su área, tontos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pero tampoco es de ustedes babosos, esta área es del señor Doge. Y ya que están invadiendo esta área, los voy a matar con mi escopeta potente con cocaína incluida jajajajajajaja. ¿Qué? Pensé que estábamos en alianza. Así que creen idiotas, yo también tengo un arma potente, un fusil Full HD 4K con un chip que soporta el Free Fire. ¿Acaso creen que se van a defender con esos tontos? Pues no, yo tengo una bazooka, la cual fue usada en la bomba de Hiroshima, la cual tiene pólvora de Pop Tarts. ¡Ja! ¿Cómo les quedó el jo cuadrado, eh? Y entonces, ¿quién va a disparar primero? Ya sé, tengo una idea. Suscriptores, ustedes decidirán quién dispara primero. Sí, ustedes van a decidir quién de nosotros morirá y quién sobrevivirá, así que nuestras vidas dependen de ustedes. Y recuerden, solo pueden elegir uno, solo uno, no pueden elegir a otro, solo uno y ya. Así que les dejamos las opciones en la pantalla. Un saludo muy especial a Felipe Chems y a señor Boge, que me dieron los permisos para hacer este video XD.